Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Bienvenido, estás en el lugar correcto. En Confianza con Alessandra. Un espacio para la mujer. En Confianza con Alessandra. Un foro informativo de interés para la comunidad latina. Entrevistas. Horóscopos. La biografía de una mujer célebre. Consejos y tips de belleza. Pensamiento motivacional. Y mucho más. Estamos aquí, en Confianza con Alessandra. Acompáñanos. Desde este momento, hasta las 6 de la tarde. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, querida audiencia? Un placer estarnos saludando este viernes 10 de abril, que de repente no sé por qué pensé que era 20. Ya quiero que el tiempo siga pasando, como siempre decimos, volando, pero pues no, no favorece mucho cuando ya tenemos cierta edad. Como están, un placer, un placer saludarnos nuevamente. Y estamos transmitiendo directamente desde www.radiotuondalatina.com. Y el teléfono en el estudio es el 773-770-8996. También nos pueden escuchar con la aplicación de TuneIn, nada más seleccionas Radio Tu Onda Latina y estamos transmitiendo totalmente en vivo. Quiero invitar a todo empresario, a toda persona que esté comprometida con nuestra comunidad en apoyar un proyecto de gran calidad, que es En Confianza con Alessandra, que está comprometida para poderle brindar a nuestra comunidad información de gran interés, temas de actualidad y llevados a cabo con el debido respeto y por profesionistas y por profesionales en los temas que llevemos a cabo. Entonces, los invito a que puedan apoyarnos en este proyecto. Puedes contactarme por mi Facebook con alessandra.p.martinez o bien en la página de En Confianza con Alessandra. Te agradecería mucho que nos ayudaras a seguir caminando con este gran proyecto. Y hoy nuestro tema es el poder del perdón. ¿Qué es el perdón? Cuando hablamos acerca del significado del perdón, nos damos cuenta de que en esta palabra podemos encerrar desde una lágrima que se puede convertir en llanto, angustia, desesperación, hasta una sonrisa amplia que puede transformar todo ser en ilusión, en fe, en esperanza. Y esto es el poder del perdón. Salvador Mora, conferencista transformacional, y Aziray Aburto, Life Coach de la organización Soy Familia Wellness Center, son mis grandes invitados y nos brindarán más información de este tema de gran interés. Tendremos la mujer célebre y nuestro pensamiento al cierre del programa. Janet Elisa Hernández también nos acompaña regresando del primer corte musical. Y nos vamos con la mujer célebre de esta semana. En Confianza con Alessandra, rinde un tributo a la mujer que ha dejado huella. Me estremecieron mujeres, que la historia anotó entre laureles, y otras desconocidas gigantes, que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Teresa de Calcutá nació el 27 de agosto de 1910 en Skopje, pueblo albanés que había formado parte de la antigua Yugoslavia, y que en ese momento estaba bajo dominio turco, hoy capital de la exrepública yugoslava de Macedonia. En 1979 le concedieron el Premio Nobel de la Paz y modificó el protocolo al solicitar que el gasto de la cena de homenaje, unos 2.400 euros aproximadamente, se añadiera al premio, o sea unos 73 mil euros, para emplearlo en favor de los pobres y empezar así su fundación en ayuda a todos los más necesitados. Teresa de Calcuta fallece en Calcuta, precisamente el 5 de septiembre de 1997, de un ataque al corazón en la sede central de la congregación, dejando a la hermana Nirmala como sucesora al frente de las misioneras. El papa Juan Pablo II la proclamó beata el 19 de octubre del 2003, a la que sentía muy unido y admiraba en la beatificación más rápida de la historia moderna de la iglesia. 3 mil pobres acogidos en las diferentes casas que la religiosa fundó por el mundo, vieron en primera fila la ceremonia de beatificación, una de las más multitudinarias de la historia de la iglesia. El papa estipuló que la fiesta de Madre Teresa se celebre todos los años el 5 de septiembre, día de su subida al cielo. Ama hasta que te duela, si te duele es la mejor señal. Y ella fue nuestra mujer célebre de esta semana. Y vamos, vamos a darle la bienvenida a nuestros grandes invitados que ya nos honraron con su presencia y en este momento se van a incorporar con nosotros. Pasen, pasen por favor, Ari, Salvador, están en su casa. Aquí están, miren, nos van a adornar el cuadro, ¿verdad querida Ari? Claro que sí, Ale, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido, Salvador. Gracias, gracias, Alejandra. Qué gusto, qué gusto. ¿Hasta qué se nos hizo, Ari? Claro que sí, Alejandra, muy contentos de estar esta tarde contigo. Muchísimas gracias, Ari, muchísimas gracias, Salvador, por estar acompañándonos y que pueden enriquecer en gran medida el tema que vamos a llevar a cabo este día. Bueno, ok, pues muchas, muchas gracias por acompañarme, este es su espacio y en confianza con Alessandra se siente totalmente honrado con contar con su presencia. Y bueno, pues vamos a iniciar con el poder del perdón. ¿Qué piensas, Salvador? Bueno, el poder del perdón, se dice que el perdón es la puerta al amor. Sí, ok, vamos a hacer un cambio. Gracias, gracias. Sí, como profesional en salud mental o como psicólogo, generalmente me encuentro con casos en mi consultorio de personas que están acarreando resentimientos, emociones reprimidas por muchísimos años. Sí, y de hecho el perdón es como una herramienta terapéutica que nosotros utilizamos para que las personas liberen muchas emociones que están grabadas en el cuerpo, en la mente, ¿sí? Es el camino a la liberación, vamos, y las personas que no perdonan, pues se queda ahí grabadito y puede resultar a veces con situaciones psicosomáticas, es decir, con enfermedades. Ok, Ari. Claro que sí, dentro de la experiencia del coaching, el perdón es la puerta hacia la liberación, como lo dice Salvador, y definitivamente en la experiencia como mujer y como madre, puedo decir que cuando una persona perdona, perdona de corazón, es cuando realmente empieza la verdadera transformación de ese ser humano. Sí, completamente, ¿verdad? Mi abuelita en paz descanse decía que el cáncer del seno izquierdo, es una filosofía de hace años, significaba rencores con el marido. ¿Ustedes qué saben de eso, chicos? Sí, bueno, igual, aparte de la filosofía de la energía, por ejemplo, maneja, inclusive Luis Hayes, la metafísica, Luis Hayes, maneja mucho la parte corporal, los lados del cuerpo, ejemplo también la rodilla derecha, si le duele está asociado con resentimientos hacia el padre, la rodilla izquierda asociada con los resentimientos hacia la madre. ¿Y el brazo izquierdo, este Salvador? No lo sé. A lo mejor ya son dolencias de la edad, ¿verdad? Bueno, de hecho también las rodillas tiene que ver mucho con cuando no te doblegas ante algún algo, la rigidez de la persona. El estómago también manifiesta muchas veces emociones, ¿no? Claro que sí, la espalda, definitivamente responsabilidades que te tomas, que no son tuyas. O problemas económicos fuertes. ¿Te recaen en la espalda? En la parte de abajo de la espalda. Ok, en la asiática. La cintura, exacto. Ok. ¿Y lo que es el cuello, Salvador? Bueno, son altas preocupaciones, altos niveles de estrés que se encuentran, porque son concentraciones de cortisol y adrenalina. Sí, sí, sí. Ya ves que de repente la gente que vivimos luego en ciudad o que tienes una, o vives, trabajas bajo presión, como que se te hace bolas esta parte, ¿no? Por las cervicales y esto, el cuello se te pone como del doble de grueso y no puedes ni moverte. Y es cuando tienes más tensiones, ¿verdad? Sí. Híjole, ¿qué hace para eso? ¿Qué es perdonar? Entonces, perdonar es, desde el punto de vista psicológico, sí, es un proceso de catarsis, o sea, de liberar aquellas emociones reprimidas por muchísimos y muchísimos tiempos, de eventos que causaron traumas, bloqueos y que ahí están. Entonces, a través de ciertos ejercicios terapéuticos, la persona comienza a soltar, a soltar, a soltar, y un síntoma perfecto de que la persona está liberando es el llorar, son las lágrimas, es el dolor. Entonces, sí, el perdonar es un proceso terapéutico. Ari. Sí, sí, ¿qué es el perdón? Es la pregunta. Este, ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Es la oportunidad de poder, además de estar libre, es como cuando, por ejemplo, una persona dice perdonar y no perdona de su corazón, ¿qué es lo que le pasa a esa persona? La persona terapéuticamente empieza a somatizar esa falta de perdón en su cuerpo y empieza a traer realmente problemas físicos. Entonces, ¿qué es perdonar? Realmente es la oportunidad de sanar mental, físicamente, espiritualmente también. Perfecto. ¿Cuáles serían las principales componentes para poder perdonar? ¿Cuáles serían los puntos o qué podríamos llevar a cabo? Mira, yo tengo aquí este anotado, unos cuantos, por ejemplo, que el perdón requiere reconocernos como seres humanos, dignos de la mejor vida posible. Requiere aceptación, autoaceptación, respeto, primero hacia nosotros mismos, respeto a las diferencias y respeto por los demás como personas dignas. Humildad para reconocernos como personas con igual valor, con igualdad de condiciones humanas esenciales, demanda misericordia al reconocer que todos cometemos errores, que todos tenemos temores, dolores y fallas como seres humanos, que no somos perfectos. Requiere amor por nosotros mismos y por el prójimo. El perdón implica olvidar, qué difícil, poner límites hacia nosotros mismos y hacia los demás y requiere de libertad y toma de decisiones. Entonces, ¿estoy correcta? Sí, exactamente. Y nosotros hacemos mucho énfasis en la área de la aceptación. Ok. Sí, aceptar cualquier momento o evento que haya pasado, ¿sí? ¿Qué requiere perdonar? Requiere reconocer. Reconocer que sí, o admitir que la he regado en esto y que, por tanto, el siguiente paso es decirle a la persona, discúlpame. Sí, el acto de decirte, perdóname, es un reconocimiento profundo, podemos decirlo de la boca para afuera. Ah, ¿sí? Sí, pero eso no vale. De dientes para afuera diría. De dientes para afuera. Pero eso no vale. Sí, o sea, el perdón va a un nivel más profundo, a un nivel mental, emocional y mucho más espiritual. Sí, totalmente. Cuando decimos desde el espíritu, perdóname por esto porque te ha ocasionado todo esto, la persona que no dice perdón es porque hay una falta de conciencia. Ok, ok. Claro que sí. Además de reconocer y de aceptar, es muy importante empatizar a la persona a la que a veces nos encontramos frente a ella y que no entendemos o que nos causaron daño por cualquier cosa. Sí, claro. Una amiga mía, Julie, sí que es Prieto, y estábamos platicando precisamente del perdón y ella me decía que el perdón es totalmente voluntario, no se puede obligar a cometer ese acto. Dice, tiene que ser voluntario y de corazón y tener en la conciencia que es eso, es liberar, es liberar esa mochila, si lo hablamos literalmente, esa mochila llena de rocas que traemos en la espalda y por fin tener esa soltura para caminar ya sin esa carga de rencores. Exactamente, exactamente. ¿Por qué obligaríamos a perdonar a alguien? ¿En qué casos se pueden ver? ¿En los niños? ¿Obligarlos a...? Bueno, inclusive también dentro de los, hemos visto en casos de los adultos y hasta de... Parejas de... Inclusive dentro de la política. Oh, sí, en la política, claro. Tienen que pedir una disculpa públicamente, ¿no? O sea, está obligado a pedir una disculpa. Sí, o sea, lo pongo de esta manera, el decir lo siento en sí mismo es un acto de valentía, es un acto de decir, ok, sea que me lo están pidiendo externamente que yo pida disculpas o que pida perdón, va a crear un efecto positivo externamente. Ok. Sí, por una parte. Entonces, ya sea que lo sienta o no lo sienta. Ok. Ok. Obviamente tiene mucho más poder... Sí. ...cuando yo lo concientizo. Sí. Cuando digo, ok, ha ocasionado estas consecuencias y es por esto que yo hice y por tanto yo creo que ellos se merecen estar en paz, estar en armonía, así como yo. Por tanto, el acto de pedir perdón o el acto de perdonar es como que trasciende esa parte obligatoria, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Ari, ¿qué crees? Sí, definitivamente obligar a alguien a perdonar, estoy en contra de eso. Claro. Realmente considero que todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de pensar, de hablar, de sentir y de actuar. Entonces, no puedes tú obligar a alguien, ¿no? Definitivamente vas en contra de sus valores, de su poder, incluso si me lo podría decir así. Claro que sí. ¿Qué liberamos al perdonar? Liberamos... yo creo que lo más importante, y lo digo desde mi experiencia, porque no es tanto hablar como por información, sino que lo voy a tomar desde mi experiencia. Cuando nosotros perdonamos realmente, es el acto de amor más puro que te hace ser más humilde y te pone en otro estado de tu vida, más maduro, más madurez, tienes más empatía por las personas, más misericordia por las personas, es como quitarte del lugar donde tú estás y ponerte en el lugar de la otra persona. Sí, sí. Realmente te hace... es un acto de amor, de libertad. Fíjense, les quiero compartir otra experiencia, chicos. Fui a un grupo en México, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero era de coaching también. Fui en un momento de mi vida que estaba yo pasando por una depresión muy fuerte, a pesar de que tenía el mejor trabajo, el mejor ambiente de trabajo, tenía las cosas que pudieras decir como mujer, menos pareja, no, tenía una pareja. Estaba ya con Eduardo, pero está a distancia, ¿no? Y me entró una ansiedad de querer estar ya aquí, pero por los trámites ya sabes que tienes que llevar a cabo para poder viajar a otro país, eran los que me tenía detenida. Y en ese trance fue cuando yo me puse mal, ¿sabes? Entonces me recomiendan ir a este curso y duré tres, cuatro días, de un miércoles a un domingo en Santa Fe, ahí asistí, y fíjate que en una de las dinámicas en la que te decían que dieras la mano, el abrazo, la espalda a la persona, te ponían un ejemplo. Estabas yo con un grupo y un compañero me dijeron, tu exesposo. ¡Wow! Me fui de espaldas, chicos, y me quedé así que me dicen, ¿qué le darías? Creo que era el uno, dos, tres, cuatro, creo, ¿verdad? Entonces yo así, pues me di la espalda, ¿qué crees? No di ni uno. Sí, híjole, yo todavía lo tengo aquí y yo quería comentárselos. Dicenles, ¿por qué no puedo? Es que yo sufrí violencia doméstica, chicos, con mi exesposo, muy fuerte. Fue muy fuerte, muchas ofensas, y yo desafortunadamente le debo una parte de mí que todavía es temerosa. Y, ¿cómo decirles? Me sentí yo muy mal en ese momento cuando me movieron todos esos recuerdos, me los removieron, y tener así a una persona y pensar que era él, ¿quién soy yo para no perdonar, chicos, sabes? O sea, yo todavía me lo estoy preguntando, ¿quién soy yo? Y no puedes ser capaz de dar ni de un uno, le di la espalda totalmente, ¿sabes? Y hoy fecha, o sea, los puedo comentar, pues el Señor este, pero te puedo decir que Dios lo bendiga, que Dios lo perdone, no sé qué, no sé por qué no tengo un comentario bueno. Bueno, en realidad yo considero que cuando pasas una experiencia así, realmente el perdonar, como lo dice Salvador, es una decisión y un proceso también de aceptación. Y en mi experiencia como mujer podría decir que hay que estar dispuesta también, desde el amor, desde la libertad, realmente tener la decisión de liberarte completamente tú como mujer. Sí. Porque no es ni él, él a lo mejor está muy bien por allá, ¿no? Pero maravillosamente, ya hasta tiene novia, fíjate. Claro, y uno está aquí cortándose las venas, ¿no? No, 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 bueno, no, en mi caso no, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Ya no, porque afortunadamente conocí el amor de un buen hombre y me tiene bien, pero sinceramente, sinceramente, chicos, se los digo, este, por más que muevo, ¿verdad? Me remuevo y quiero recordar cosas buenas, creo que no, porque todavía separados tenía muchas amenazas y mis hijos no se fueron conmigo porque estaban amenazados, cosas así, ¿sabes? Sí, en confianza, por eso se los confió totalmente y yo no he recibido de él nada, ni siquiera un saludo, de repente, dijo, cuando supo que me estaba yendo bien en la vida, trabajando y todo esto, porque tuve que empezar de ceros, este, que yo lo perdonara y que me daba todo, ¿por qué esperar hasta ese momento? Cuando ya a mí se me había salido del corazón y lo único que tenía, bueno, pues gracias por haberme dado los hijos maravillosos que tengo y pues sigue tu camino, no quiero volverme a cruzar en tu camino para nada. Y sí, en algún momento sí me gustaría, chicos, por lo menos llegar a una vejez tranquila y ya no cargar con esa mochila de rencor con él. Sí, claro, claro, tú también, si estás igual que yo, estamos al lado de los mejores, de los profesionales, que ellos te pueden ayudar, yo también quiero que me ayuden en un momento dado, búscalos, ellos en un momento, en un ratito más nos van a dar los datos de contacto para que no dejes de asistir a los talleres tan maravillosos que ellos realizan aquí en Chicago. Eres afortunada, somos afortunadas, no hay que dejar de lado la oportunidad de estar al lado de estos grandes profesionales. Y les parece si los invito a que nos veamos a primer corte musical, Salvador. Claro, claro que sí. Vamos Ari, entonces los esperamos. No se vayan, seguimos con más y Janet Elisa Hernández está con nosotros. Gracias. 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 Aire, muchas gracias, queridos, estamos transmitiendo totalmente en vivo por www.radiotuondalatina.com y les recuerdo que el teléfono en cabina es el 773-770-8996. Y ya está con nosotros, Janet, ¿cómo estás? Muy bien, Alexandra, gracias por haberme invitado. A ver, vamos a prender el micrófono, amiga, súbelo. ¿Está prendido? Bueno. Muy bien, Alexandra, muchas gracias por haberme invitado. Como siempre, ya sabes, es un placer. Es un placer estar en tu programa, una vez más. Yo creo que ya he venido, ¿cuántas veces? Como unas tres meses a tu programa. Cuatro, porque tú viniste de madrina cuando iniciamos. Sí, cierto, cuando iniciaste yo fui la primera que estuve aquí contigo. La verdad es un placer que me hayas invitado nuevamente, ya sabes, estoy a tu disposición. Muchas gracias, amiga, es amiga de la casa, es amiga del programa, amiga personal y me da mucho gusto poderla tener cada que se da la oportunidad. Janet es una mujer muy comprometida con nuestra comunidad y en especial con las mujeres, con las mujeres que han tenido algún problema de violencia doméstica. Ella nos brinda el apoyo y es una mujer excepcional y viene a compartirnos una información, pero bien, bien importante, bien chévere, como dicen nuestros amigos venezolanos, que en conjunto con Ari, Aburto para los cuates, nos van a invitar a un megataller y nos van a platicar un poquito del objetivo a seguir y dónde va a ser y bueno. Ahora sí que quedan los micrófonos con ustedes, chicas, adelante. Bueno, yo creo que la más indicada para hablarnos de ese taller que estamos trabajando, Ari, yo es Ari porque ella es la que va a estar al frente del taller. Adelante, Ari. Ok, gracias. Sí, efectivamente, Alexandra, yo estoy muy contenta de conocer a Janet, es una mujer con un liderazgo tremendo y efectivamente juntas nos conocimos también, no tiene mucho tiempo y estamos planeando hacer este taller que en sí, todos los lunes a las seis y media, de seis y media a ocho y media, en el 3108 West de la 59 Street, estamos trabajando en Soy Familia Wellness Center, que es el lugar establecido para tener ese espacio para todas las mujeres que necesiten el apoyo, que quieran liberarse completamente, pero en sí es un inicio, hacia un programa efectivo de impacto de seis meses, seis meses, es un fin de semana, tres días, después vienen otros, esperan otras dos semanas, otro fin de semana, son cuatro días, es un proceso impactante, en el primer taller trabajan mucho con el ser, en el segundo trabajan mucho con lo que es la identidad, las imágenes de qué imagen tengo yo de mí misma, porque he pasado tanto, porque he permitido tantos golpes, tanto a obtener baja autoestima, porque en el tercer taller realmente es impactante, es Firewalking, aquí en Chicago, que nos vamos hasta Wisconsin, que lo coordina el señor Salvador Mora, y nos vamos tres días a Wisconsin, es impactante, porque al pasar por las brasas, se abren canales energéticos tremendos, donde tú encuentras un impacto en tu vida, que te hace lanzarte por lo que quieres con un propósito, después corren otras dos, tres semanas, fines de semana, y finalmente nos vamos a un fin de semana fuera de Chicago también, para poder tener este, es como el premio hacia las mujeres que están dispuestas, en sí el programa se llama Seres Brillantes, ese es el programa, y el primer programa que estamos lanzando como la puerta, ¿verdad?, hacia ese programa grande es Mujeres Brillantes. Mujeres Brillantes. Sí, Don Villanera está ahí, muy comprometida. Claro, tienes razón, yo creo que el primer paso a seguir, después de vivir ese tormentoso momento, esos momentos que toleras con tu pareja de agresión o con quien estés, después creo que tiene que venir esa reafirmarse, ¿verdad?, volver a creer en ti, yo recuerdo que me sentía como en las nubes, como que no tenía un peso ni presencia en el espacio, y que tenía mucho miedo, inclusive hasta de la mosca que pasaba, tenía mucha inseguridad de mí, tenía miedo de todo, de verdad, entonces el retomar tu vida otra vez, tomar las riendas de tu vida es lo difícil, ¿verdad?, y es bien, bien importante, chicas, bueno, cuando a mí me tocó este proceso, les quiero comentar, pues yo me acerqué a una oficina del DIF, y una psicóloga amablemente me ayudó en ese proceso, pero fueron solo dos terapias, no hubo una plática de amigas, tuvo que ser mero tecnicismo, y gracias a Dios, pues sí me ayudó, pero, ya, que hubiera yo querido tener un taller, ¿verdad?, como este de mujeres brillantes, ¿verdad, Janet? Sí, mujeres brillantes, porque eso es lo que somos. Claro, ¿cuántas chicas tienes inscritas ya? Para este, bueno, el programa empezó el lunes pasado, el lunes pasado, ¿cuántas personas fueron allí?, ¿ocho?, ¿me equivoco? Sí, fue como ocho, ocho o diez, entre ocho y diez, y para este lunes, van a ingresar como, yo creo que vamos a tener como entre diez y quince. Ah, perfecto, ya se va incrementando la cantidad. ¿Por qué crees que no responda, no responda las mujeres que tienen esta problemática y puedan asistir a un taller de ayuda, de autoayuda? Bueno, dentro de mi experiencia en ese caminar de transformación, yo me he encontrado que, como están frente a situaciones donde están con una coedependencia tremenda del esposo, de maltrato y de todo, no se creen dignas de que existe una vida diferente para ellas, ese es el paso, el primer paso, el número uno. El segundo es que, efectivamente, como tú lo dices, que llegan a centros de ayuda donde nada más las escuchan, o nada más les dicen, oh, yo soy la terapeuta, y no se interesan íntegramente en el ser humano, y los llevan mucho más allá de una transformación. Yo siempre lo he dicho así, Alejandra, la transformación dentro de seres brillantes es así, se va a oír muy fuerte, pero lo tengo que decir. Adelante, adelante. Es como si llegaras a desintoxicar, desarrollar, y dar un propósito a la vida para crear una cultura diferente, de mujeres brillantes realmente, en todas las áreas de tu vida, en lo que piensas, en tu familia, en el dinero incluso, en la salud. Entonces, es un programa que estoy muy contenta de tener personas como Janet participando, muchas mujeres encantadas, ahora sí lo tengo que decir, es un programa que no va a ser fácil, pero tampoco muy difícil, es de impacto, de reto, y de que estén dispuestas realmente a una vida diferente. Por supuesto. Por supuesto. Salvador, ¿qué piensas de este taller, de este tipo de talleres? ¿Talleres de mujeres? Así es. Bueno. Y con relación a la problemática que estamos tratando de la violencia, de las mujeres violentadas. Claro, mira, continuamente estoy haciendo talleres, conferencias en escuelas, en iglesias, en la comunidad, y el 98% son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Del lado positivo, hay mucha conciencia en las mujeres de desarrollo personal. O sea, las mujeres nos están llevando la delantera a los hombres. Ok. Así se lo digo. Ok. O sea, la inteligencia, la cuestión social de la mujer está siendo cada vez más poderosa. Sí, sí, sí. Ahora. Pero, aún así, falta respuesta, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, sí, se siguen dando muchísimos casos de violencia intrafamiliar. Mujeres que todavía están viviendo en la época prehistórica. ¿Qué quiero decir? Que las maneras de pensar de sí mismas, todas están muy precarias. Hay muchos lugares donde todas siguen manejando programas que están en una información obsoleta. O sea, no estamos siguiendo a empoderar el ser de la mujer. O sea, en el caso de nosotros, por ejemplo. Nosotros manejamos una tecnología de programación neurolingüística y neurosemántica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Partimos de un principio. Ninguna mujer está defectuosa. Ok. Son seres maravillosas que si se cambia un programa, una creencia, una manera de hacer las cosas, modifica muchas otras cosas. Pero nunca perder de vista el ser. Ok. Pero cuando vamos a los lugares, dicen, ok, tú vienes como psicólogo, lo puedo decir, porque por muchos años hice eso. O vienes aquí como cliente, como paciente a verme, a mí como experto. Tú estás enferma, tú tienes un problema, tú estás descompuesta, vienes a mí para que yo te componga. Ese tipo de paradigma, ese tipo de manera de ver es muy antiguo. Sin embargo, todavía lo tenemos hoy en día. Muy machista. Sexista, le llaman por ahí. Por otra parte, ¿no? Sí, sí. Fíjate que, otra vez, les comparto otra vez, me estoy haciendo memoria, ahorita que venía camino hacia el estudio, fíjate que me tocó escuchar a un chico, fíjate que, o sea, en todo estás de repente, de verdad, venía yo caminando muy tranquila y de repente escucho, ¿qué quieres? Contestando al teléfono, pero con unas maneras que yo me quedé así, me quedé pensando, ay, si le está hablando así a la mujer, qué poca. O sea, la verdad que poca, pero sabemos que la baja educación y, como dice Salvador, ese paradigma que tiene muchas veces tanto uno, al aceptar que nos hablen así, a mí me hablan así, lo cuelgo para que escuche una persona, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo que qué quiero? O sea, te llamé con un motivo y a veces le has hablado a uno, me lo cito, de repente te pueden dar el cortón, porque así era mi exesposo, ¿no? Pero así lo escuché, yo me quedé pensando, ay, si es la mujer, pero ahorita le voy a aventar lo que encuentre, chicos. O sea, pensando, ¿no? O sea, ¿por qué permitir eso? Janet trabaja con mujeres y está enfocada en ese problema. ¿Cómo ves? ¿Cómo ve? Ella, bueno, me gustaría que nos platicaras qué estás haciendo, dónde estás ubicada ahorita y con qué casos te has encontrado así de fuertes, amiga, qué te han compartido. Me han compartido muchos. Sí, a veces, muchas de las veces yo siempre les digo a las personas, acuérdense que si no hay víctimas, no hay abusadores, porque permitimos, nosotras mismas, permitimos que nos traten de esa manera, que nos hablen de esa manera. Entonces, a nosotros permitir eso les estamos dando a ellos el poder, el poder que deberíamos tener nosotros. Nosotros ahorita lo que estamos haciendo, como dice Salvador, el señor Salvador nos ha apoyado en unos talleres y también lo que nosotros queremos hacer es algo diferente. O sea, no simplemente que lleguen y brindarles el apoyo emocional que tanto necesitan, sino que tengan, que vayan más allá. O sea, que ellas puedan tener talleres donde ellas puedan desarrollar sus habilidades, donde puedan ellas enfocarse en otra cosa. O sea, olvidarse de lo que están viviendo y enfocarse en otra cosa. Yo creo que eso les ayuda bastante. Los talleres que estamos teniendo ahorita son talleres donde están aprendiendo repostería, belleza, están aprendiendo manualidades y van a tener dentro de poco un taller donde van a hacer diseños florales. Entonces, eso es algo que las tiene bien motivadas, bien emocionadas, a las que les gusta, porque nosotros queremos tener de diferentes, porque no a todas les gusta hacer lo mismo. Entonces, queremos ver qué es lo que ellas quieren aprender para nosotros poder apoyar. Claro, y ves las capacidades que puedes tener, ¿verdad? Independientemente de que eras ama de casa y que te hicieron sentir que no eras la mejor o que trabajabas y que por ese motivo a lo mejor te tuviste... Porque te culpan de todo y te sientes culpable en gran medida en vez de repartir esas culpas, ¿estás de acuerdo? Entonces, es más fácil asumirlo, como dice Janet, ser la víctima para que el victimario se siga sintiendo poderoso, ¿no? Te das el poder, ¿no? Pero gracias a este tipo de dinámicas, de actividades que llevas a cabo, pues creo que... ¡Ay, ay, ay! Ya se nos cayó. Perdón. Ya se nos cayó el libreto. Gracias, Salvador. Es usted un caballero. Perdónen ustedes el momento. Gracias. Gracias. Vaya, te puedes dar cuenta de lo maravilloso que puedes ser... Gracias, este Ari. Lo maravilloso que puedes explotar de ti y que no lograste ver más allá porque estabas dedicada completamente a servicio de los demás. Y ahora te queda comprometerte contigo misma. A mí me emociona mucho hablar con Janet y saber todo lo que hace. Entonces, acaban de hacer una entrega de premios, el periódico La Raza, y entregaron cinco categorías. No fui yo a ese evento, pero supe de él y hoy lo vi en el periódico. Y quiero decirles que a mí me encantaría que pudieran convocar algún otro medio importante, ya sea escrito o de la televisión o del radio, este tipo de premios, pero para mujeres como Janet, como Ari, que de veras invierten su tiempo, su energía. El señor Salvador Mora, o sea, el señor Salvador Mora... Yo, si tienen oportunidad de sacar la información del señor Salvador Mora, se quedan con la boca abierta. Ha hecho lo que no se imagina por la comunidad y por mujeres, hombres, niños, jóvenes. O sea, le debemos... que en gran medida nuestra comunidad ha salido adelante en sus problemáticas y no le hemos hecho un reconocimiento, qué injusto. La verdad es que no se vale. Ellos son personas que están activos en la comunidad, que invierten su tiempo, que no lucran. Muchas veces que deberían, dice, que aunque cobres un dólar, que no dejes de cobrar. Y más sin embargo, muchas veces no lo hacen. A mí me gustaría. A mí algún día no. Jesús Padilla, vamos a trabajar en eso, Jesús. Vamos a buscar la forma de que algún medio nos haga caso e incentivarlos, porque así Salvador va a seguir adelante y él va a jalar a gente que vaya detrás de él y que quieran ganar el premio que Salvador se ha ganado y que le debemos, la comunidad le debemos al señor Salvador ese premio, a Deanet y a Ari, porque hacen muchísimo por la comunidad. Yo sí me pongo de pie y les doy un aplauso. Yo tengo poco en Chicago, pero todo lo que he leído de ustedes es increíble. Y tarde o temprano se les va a hacer justicia, chicos. Yo sí me siento bien emocionada. Estoy como sentada al lado de, ¿quién podríamos decir? De algún personaje famoso. Yo estoy al lado de personas maravillosas y eso es para mí muy gratificante y me llena de mucho orgullo estar al lado de todos ustedes. Muchachas, inviten al taller de Mujeres Brillantes, por favor. Claro que sí, es invitada. Y vamos, a ver, pongan atención, es importante que puedan asistir a este tipo de talleres y les van a dar la información, si tienes algún problema de violencia y no estás sola, mujer, aunque no lo tengas, puedes acercarte con Yanet, asiste a los talleres con Ari. Vamos, chicas, eso, yo el micrófono, yo ya me callo. Bueno, pues adelante, si quieres, una de las, la dirección. A ver, la dirección. Oh, la dirección, ok. ¿De los lunes? No, de las tuyas. Bueno, ahí sí, ya nos hicimos este… Ay, como quieran. Bueno, nosotros ahorita ya estamos, ya tenemos hasta una ubicación. Recuerda la última vez que vine contigo, aún no estábamos ubicadas. Este, tenemos una ubicación, la dirección es 2300 Sur de la Milar y la organización se llama Un Nuevo Despertar. Ok, ¿el teléfono? El número de teléfono donde nos pueden contactar es 773-564-0198. Ok, y te pueden buscar a ti, ¿verdad Yanet? Claro, me pueden buscar a mí, pueden preguntar por mí o por María Ruiz, que somos las que siempre estamos contestando el teléfono. Claro que sí, para seres brillantes, mujeres brillantes son todos los lunes de seis y media a ocho y media de la noche, el teléfono es 773-349-7779, Aria Burto. Y también el programa de seres brillantes empieza el primer taller, es el 8, 9 y 10 de mayo, comienza el viernes a las seis de la tarde. Sí tiene un costo, Ale, porque estamos dentro de una transformación, porque es importante para nosotros, porque tenemos una filosofía, si nosotros empezamos a transformar a las personas, que ya sepan que es una inversión en ellas mismas, es muy valioso, porque desde ahí es el valor de ellos. Entonces, nosotros manejamos esa filosofía dentro de transformación, dentro de los talleres, no todos, por ejemplo, los lunes son gratuitos, sin embargo, también donamos de nuestro tiempo para la comunidad, como los jueves de parejas, los miércoles tenemos a un doctor de salud orgánica. Sin embargo, en este programa de seres brillantes, sí es, tiene un costo, ok, para cualquier información, llámenme, es 773-349-7779, Aria Burto. Perfecto, perfecto, Ari, y alguna página web, alguna, este, en Facebook, ¿tienen? Sí, claro que sí, en Facebook es www.soyfamilia.com y Soy Familia es Wellness Center en Facebook, también nos pueden encontrar y estamos a sus órdenes. Ok, ok, Janet, ¿dónde te pueden localizar en Facebook? En Facebook me pueden buscar, tenemos un grupo que se maneja viva Facebook, se llama Un Nuevo Despertar, y también tenemos la página, que también se llama igual, y me pueden buscar también como Janet Hernández. Ok, pues vamos, vamos con todo a participar en este tipo de talleres, y tú, ¿qué piensas, Janet, o cuál es tu punto de vista con respecto al poder del perdón? Y vaya, qué difícil, ¿no? Después de tanto, de tanto y tanta. Es un tema muy, este, muy, muy difícil, yo creo muy, muy complicado, sobre todo hablando desde mi propia experiencia, yo creo que ha sido lo más complicado para mí perdonar, porque siento que aún no lo he, no lo he, este, ha logrado, del todo, siento que, yo dije, ok, está bien, los perdono, perdono a todos los que me hicieron daño, pero siento que lo dije así, nada más como, este. De dientes para afuera. Exactamente, o sea, me he dado cuenta que realmente no he perdonado del todo, yo creo que es algo difícil, es algo, pero yo siento que es algo muy necesario, o sea, yo siento que si no perdonas, vas cargando durante toda tu vida con esas cosas, o sea, esa carga que sientes, yo siento que es algo, sí es algo bastante, que hasta te puede complicar la vida por estar guardando rencores, obviando a las personas que te hicieron daño, yo creo que sí es muy importante perdonar. El poder del perdón, ¿verdad chicos? Y bueno, pues, agradezco infinitamente tu gran interés por hacer el bien a la comunidad y a las mujeres en especial que están pasando por algún trauma fuerte en su rompimiento con su pareja o por algún otro trauma que están viviendo, pues te invitamos a que no desistas amiga, porque queremos más Janet, ¿verdad? Para que nos puedan apoyar en algún momento y pues los invito a que nos vayamos al segundo corte musical. ¿Quieren? Y vamos a de regreso a retomar el tema de poder del perdón para cerrar con broche de oro. Muchas gracias y regresamos en un momento. Regresamos. 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 Y tú, perdóname, si los pelos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo, yo, otra piel. Perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, 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 y no busques un motivo por ti. Perdóname, simplemente no me equivoqué Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Estás en el lugar correcto En confianza con Alessandra Y ya estamos nuevamente retomando el tema Y ya casi en la recta final del programa Agradeciendo a mis grandes invitados que nos están acompañando Y mi invitadito que se escucha por ahí es mi nieto Que nos están galanando con su música interna, mi niño Y bueno, el perdón, el poder del perdón Yo lo quería, ¿cómo decirles? Que les diéramos un mensaje Quiero darles un mensaje más bien a nuestra audiencia Con respecto al beneficio que obtenemos Chicos, yo quería decirles que espiritual no Pero claro que va espiritual, tiene que ser de adentro Que te nace el perdonar Pero ¿qué beneficios tenemos personales al perdonar? Chicos, una ofensa ¿Cuál sería? Bueno, algunos Vamos a poner un ejemplo Salvador, te parece, por ejemplo El jefe me dijo que soy un inútil Que no sirvo para nada Hay dos Lo mando a la fregada Y renuncio Y tiro a la borda 15 años de trabajo De esfuerzos De esos escaloncitos Que fui subiendo poco a poco O No tomo la ofensa Con tanto apego Y total Sigo mi camino Aguanto Aguanto ese pequeño momento de mi jefe ¿Cómo ven ustedes? Bueno, uno de los beneficios de aguantar Yo creo que Sí, requiere habilidad Requiere habilidad Y hay técnicas que ayudan a las A alejar ese tipo de cosas Cuando alguien nos está ofendiendo Si hay diferentes maneras de poder Hacerlo a un lado Entonces Es como poner prioridad ¿Qué es más importante? Sí O sea, nosotros podemos protegernos De la basura externa Sí ¿Ok? De actitudes, de palabras De comportamientos De etcétera, etcétera Para no tomarlo personal Una técnica muy sencilla Una técnica muy sencilla Es simplemente ¿Verdad? Es racionalizarlo Sí Lo racionalizo Entonces al racionalizarlo Ya me protejo Si yo lo acepto Y me hace enojar Exacto Si yo me enojo Si yo me siento preocupado Si yo me siento triste Quiere decir Que me engancho Exacto Ya me está haciendo daño Exacto Entonces cuando Esa es la señal Sí Si yo no tengo esas señales Estoy bien Sí Creo que así es ¿Verdad? La ofensa Rechazarla No adoptarla No adoptarla Y tomarla como propia Exacto Con todo sus Con todo el tinte de dolor Y de ¿Cómo le podemos decir? Como para herirte ¿No? Con toda la intención De herirte O sea, rechazarla Y entrar en una zona De comprensión Mi jefe quizás Allá su esposa No sé qué le haría A sus hijos Su vida personal Está mal O sea, mi jefe Está así con ese humor Con ese carácter Y yo estoy aquí Para crear un ambiente De paz Un ambiente de fluir Sí En la comunicación De mi trabajo Sí Sí, sí, sí Entonces, al no tomarlo Nada así Yo ayudo a todo el ambiente Sí Porque tengo control De mis emociones Sí, sí, sí Totalmente El don de perdonar Nos da la posibilidad De mejorar el mundo Y nuestra calidad De vida Vamos a poner Otro ejemplo Chicos Por ejemplo Alguna rencilla En el matrimonio Sin permitir la violencia Completamente no No, aquí lo descartamos Sin violencia Hay un malestar Una diferencia Entre una pareja Hay el dicho El que se enoja Pierde Y cuando dicen Una de las dos partes Tiene que ceder Es el beneficio ¿No? O cómo ¿Cómo lo explicarías tú Ari? No sé si me expliqué O me di muchas vueltas Perdón O los en pelote Perdón Bueno, cuando En cuestión de pareja Más que nada Es también La habilidad De responder A tu pareja En cuestión de conocerlo ¿Cómo es la forma De comunicación O cómo es la comunicación Que él utiliza contigo? Porque desde ahí Pasas todo Si él te está Ofendiendo Si hay una pequeña Que oye ¿Por qué te pones esto? Un ejemplo ¿No? ¿Por qué te pusiste eso? Este No te ves bien Este Siento que Que es demasiado Escote O la falda Está muy chica Y ya te sentís ofendida Por eso Entonces Si tú estás Con tu pareja Por amor Y estás haciendo algo Que a él no le agrada Entonces Tratar de entenderlo Te gustaría Que fuera diferente ¿No? Pero ¿Qué pasa Cuando a lo mejor Es una Una pelea O algo Que tiene que ver Con comunicación Por ejemplo A mí me pasa mucho Con la comunicación Que mi pareja utiliza ¿No? Porque es una comunicación Demasiada alta a veces Entonces Es un poquito difícil Adaptarse O empatizar Por la comunicación Claro Pero jamás llegar A golpes o gritos Eso no De verdad no Como dicen El que habla más Se piensa Que es el que gana No El que no sabe perder ¿No? Yo tengo una cosa ¿Qué es más importante? A ver Tener la razón O tener una buena relación Oh Fíjate Interesante Y ahí Yo dije ¿Sabes qué? No Pues yo quiero tener Una buena relación Y mejor prefiero perder A perder mi relación Ok Ok Es la humildad Claro También algo que te puede apoyar mucho Es conocer Qué personalidad Es tu pareja Por ejemplo Yo soy muy global ¿Verdad? Mi pareja Mi pareja es demasiado Milista Entonces cuando estamos Comunicándonos Yo luego Luego me voy a global Y sabes que hay que hacer Esto Yo estoy Y rápido Entonces él me da Paso a paso Y yo estoy ¡Ah! Por favor Ve global Entonces es más que nada Entender Tratar de qué personalidad tiene Hay muchas fuentes de información Como libros Talleres también de parejas Que provemos De habilidades De un curso terapéutico De habilidades de comunicación Es impresionante Ver cómo las parejas Van desarrollando Poco a poco Sus habilidades de comunicación Es importante Nos enseñan A poder aceptar Esos pequeños errores Que cometemos Tanto de un lado Como del otro Pero más bueno Empezando con uno Si tú asistes a ese taller Es porque tienes Un principal interés En querer mejorarte Para ser mejor Con los demás ¿No? Con Y bueno Muchas veces te pasa Cuando tienes pareja Pues quieres entender Muchas veces Las reacciones Que pueda tener Tu pareja Y tratar de no tomártelas Como propios ¿No? Y quedarte así Como cuando retomas Una relación ¿No, Yaneth? Yo también estaba así Como de repente Todo sentía Que iba directo a mí Cuando Sí, yo me quedaba así Y decías Es que no me quieres Es que decías Que me amabas Y ya no Y ya que estoy Y pensaba yo A proyectarme Un poquito más allá De la cocina Y tuve Y estoy ahorita En ese proceso De regresar chicos Y de repente Como que Que me voy Otra vez Me voy de boca Por decir Y empiezo a tomar Cosas muy a lo personal Tengo que aprender A llevármela más tranquilo Y no tomarme las cosas Tan a pecho Y creo que no debíamos De tomarlo tan a pecho Porque por eso Es de que ya Muchas parejas Se rompen Se rompen y prefieren Yo siento que Si perdonas una vez O sea Si estás en una relación Abusiva Y si tu pareja Fue mi culpa Fue mi culpa Yo lo provoque Él estaba cansado Venía de malas Y yo lo provoque Esas son las palabras Que siempre escucho Que siempre me dicen Pero es que Como no perdonarlo Si fue mi culpa O sea Como vas a justificar Diciendo eso Como justificas Es una bola de nieve ¿Verdad? Que empiece Y crece Y crece Y crece Sí, sí Chicos Después del perdón ¿Qué viene? ¿Qué vendría? La fiesta ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Qué tendría que pasar? Celebrar O sea Nos hemos visto En cada quien Puedes dar tú Un caso Tú un caso Y tú No, Janet Vamos a compartirlo Así rapidísimo Yo me acuerdo Haber estado de frente Bueno, por lo menos Con mi ex esposo Nunca he podido estar de frente Además Después de que nos separamos Ya nunca lo volví a ver Pero Recuerdo Por ejemplo Con una amiga No, con mi hermano Con mi hermano Me dejé de hablar Y según Nos retomamos La relación ¿Pero qué creen? Que siento que ya no fue lo mismo De verdad, ¿eh? De verdad Y yo quise Decirle Lo que nunca le dije antes Por decir Siempre que lo veía Te amo hermano Te quiero hermano Y él ¡Ay! Y hasta se burlaba de mí, ¿eh? Todavía la última vez Que lo vi hace año y medio Unas circunstancias muy fuertes Que viví yo Con él Y de cual pues ya nos separamos No nos volvieron Yo ya nunca lo busqué Nunca, nunca, nunca lo busqué Este Él me dice ¡Ay! La tía Ale La amorcito ¡Ay, las amo ¡Ay! Esto Se burlaba mucho de mí Y yo dije ¡Ay! Este canijo Y no cambié Por esa situación Y después Yo Lo quería abrazar Porque, ¿sabes? Igual Como éramos niño y niña Pues no éramos muy Así allegados Y yo dije ¿Por qué? Tan rico que es Abrazarlo Estaba todo Pachoncito Gordito Mi hermano Y yo era muy de Quererlo abrazar ¿Sabes? Pero él como que me repelaba Y yo así ¡Oh! O sea No sabes cómo me hace falta Un abrazo tuyo hermano Y todavía con la circunstancia Que viví fuerte Chicos El año Hace año y medio Yo necesitaba de un abrazo de él Te lo juro Porque yo estaba En una situación Muy, muy fuerte Y nunca me dio un abrazo No sé Cómo decirle Si le guardo rencor por eso Si me dio la espalda Cuando más lo necesité Y que nunca le había ayudado Lata como hermana Para que me apoyara Y en ese momento lo necesitaba Y no me peló No sé cómo explicarles Esa experiencia Pero creo que No puedo No, ahorita no puedo verlo No me nace verlo No sé No sé por qué Chicos Nada más le digo Igual a Dios Cuídalo mucho Y que sea feliz Con su burbujita En su familia Que Dios lo bendiga Lo amo Sí lo amo Pero tengo como Cierta Dolencia por ahí Chicos Que sí me gustaría sanar Pero siento que Las cosas No son las mismas Después del perdón Si nos otorgamos Si yo me perdono El haber pasado Esa situación con él Porque yo Quién soy para perdonarlo Volvemos a lo mismo Ustedes qué piensan Después del perdón Qué tendríamos que hacer Bueno mira Siempre van a quedar Esas cicatrices Si es como la hoja en blanco Que la comenzamos a hacer Así arruguitas Y ya no queda igual Ya no queda igual ¿Verdad? Eso siempre va a estar allá No es lo mismo Perdonar que olvidar Sí El olvidar O sea El recordar Está en la memoria Y a veces está registrado En la memoria De las células Del cuerpo Sí Entonces esas reacciones Que hay Son naturales Pero Salvador Con las relaciones Con la Sí con nuestros familiares Por decirlo así Vamos Hermanos Mamá e hijos ¿Por qué es más fuerte el dolor Y es más difícil perdonar? Claro ¿Por qué pasa? ¿Por qué no te lo esperas? Bueno En mi caso Por ejemplo Mi padre No estuve conmigo Cuando yo era niño Y adolescente Yo no recibí un abrazo Yo no recibí una palabra Yo no recibí un acompañamiento Etcétera Etcétera Eso provocó en mí Resentimiento Sí Alejamiento hacia mi padre Inclusive cuando mi padre Me golpeaba Físicamente Te voy a recuerdo Una ocasión Que lo hice De una manera exagerada Y ese recuerdo Me lo llevé Por muchísimos años Si cuando estoy yo Ahora sí como limpiando Mi mente inconsciente Mi corazón De esas heridas De mi papá Porque son muy fuertes Sí Hubo muchas lágrimas Hubo mucho dolor Pero cuando se da Esa primera fase De aceptación Y de romperse En lágrimas La siguiente fase Viene siendo como Ok Este es mi papá Este es mi sangre Este es De ahí vine Vamos Y es como Mentalmente reconocerlo Y honrarlo Sí No es lo mismo Honrar que amar Ok Sí Yo honro a mi padre Lo quiero Lo acepto Y lo respeto Ok Lo honro Ok Pero la cuestión La cuestión de acercamiento Así profundo No está Tampoco Con mi madre Es diferente Desde el corazón Entonces Yo creo que ahí me quedo O sea Eso se va a estar ahí Sí Mi papá Va a irse al cielo Y yo algún día Y yo algún día También me voy a ir Pero yo no Yo no vivo con algo Hacia mi padre Cuando le llamo por teléfono A México Papá lo quiero mucho Sabe que lo quiero mucho Lo amo Y quisiera darle un abrazo Le digo estas palabras Mi papá me escucha No lo registra en su cerebro A esa edad de 84 años Ok Pero yo creo que no tanto amplificar eso Si ya pasas por un proceso de duelo De liberar, de lágrimas, de dolor De dejar al cuerpo ahí que esté bien Ok Y mantenerse lejos O sea, cómo puede estar la niña que fue abusada con el abusador Cómo puede estar O sea, es una cuestión bien complicada Sí Bien complicada, ¿no? Es mejor que esté de lejos Pero ya entró una parte de sanación Y ahora está de lejos Ok Ahí está bien Así está bien Ok Sí, sí, sí Qué ejemplo Sería que esa parte que tenemos nosotros de dolor De nuestra infancia Cuál haya sido las circunstancias Pero que implicó dolor Sería ese niño Ese lado oscuro del niño que tenemos dentro, ¿verdad? Exacto Y yo cuento una historia diferente ahora, Ale A ver A mí la historia que de mi padre A ver, diga No, la historia de mi padre Mi padre es mi maestro Aparte que mi padre y mi guía Porque me enseñó a hacer aquellas cosas A decir aquellas cosas Que nunca las hizo contigo Que nunca las hizo O sea, yo aprendí de él Sí Y es precisamente todas las personas Es el reto, ¿verdad? Todas las personas que estamos Que nos, que hay Que nos hieren Que nos dicen cosas Que nos lastiman Son nuestros maestros Porque nos están diciendo algo Que todavía en mí No he acabado de aceptar Sí Completamente de acuerdo Es el reto O imitas ese patrón Dice, ese patrón A seguir o no A no seguir Tienes esa vertiente Yo creo que el reto más difícil Es a no seguirlo Que es muy fácil repetir Claro Inconscientemente como repites Y tú Ari ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, pues Ahorita que estaban hablando De la niñez Vivo en mi mente Cuando Mi madre muere a los nueve años ¿No? Entonces Vivo Muchos años De abuso también físico Pero el odio Y el rencor La falta de perdón Se vino muchos años En mi vida Yo creo que impactó Mi vida de una manera Negativa Porque esa falta de perdón No era nada más Hacia papá O hacia mis hermanos O no mis hermanos Sino mis tíos Mis primos Todos los que yo vivía Sino que era realmente Para a toda mi familia O sea La falta de perdón Yo la veía No nada más En una persona Sino eran todos Mis generaciones Todas mis generaciones ¿No? Entonces Me pasé así casi Más de 25 años Con ese odio ¿No? Con ese rencor Con esa falta de perdón Y cómo llega ese perdón Como ahora lo veo Desde este ángulo Con esa información Diferente Con esa libertad También lo puedo ver así Ahora lo tomo Con diferente significado Realmente Al reconocer Que realmente Yo soy mi sangre Los reconozco Los acepté Me liberé Yo elegí Liberarme Y le puse algo Un significado Diferente Y siempre lo he dicho Soy la diferencia En mi familia Soy el inicio De una generación Poderosa Soy el final De una vida reprimida Y en el nombre Y en el nombre De mis antepasados Yo declaro libertad Por ellos Por mí Hacia un futuro Diferente Entonces le cambié El significado Y eso es mi poder Es mi ancla de poder Con esa manera Camino Wow Me gustó Yo creo que te lo Quiero algún día Llegarlo Llegarlo a poner Tal cual Porque de verdad Ese sería el reto Y sería lo más Lo más viable Para poder vivir en paz Porque ya no podemos Desenterrar el pasado El pasado ahí está Ahí se quedó Pero de estarlo Desenterrado Porque todo el tiempo Estás con la dolencia Del pasado ¿Estás de acuerdo Janet? Pues nos vamos Chicos Ya casi Estamos despidiéndonos Por favor Regálenos sus datos De contacto Por favor Quiero irme Con unas dos palabras Antes de dar mis datos Es Que el poder del perdón Está bien dicho Y hay algo que Necesitamos hacer Todos los días Es perdonarnos A nosotros mismos Aceptarnos Perdonarnos Por aquellas cosas Si es el primer paso A liberarnos Pueden encontrarme En la organización Soy Familia Número 773 696 1179 O directamente En mi Facebook De Salvador.mora Perfecto Van a encontrar Mis datos Con gusto Los espero La próxima vez En un firewalking Que se quieran apuntar Por allá Caminar sobre brazas Tenemos 5 programados Para este año De 2015 ¿Y tienes ya fecha De que viene? Tenemos en Adolescentes De abril 25-26 Adultos Junio 12-13-14 Julio 17-18-19 Y así Ucesivamente ¿Tienes players De estos cursos? Mándamelos Mándamelos Se los publicamos En la fanpage ¿Les parece? Y en los grupos Que llegue De alguna manera Les prometo Que sí Les prometo Que sí Voy a hacer El esfuerzo De poder asistir Porque sí Quiero caminar Quiero llegar A mi vejez Con más tranquilidad Sin tanto peso Encima Ya me di Literal Sin tanto peso Ni peso En la mochila De los rencores Ari querida ¿Cómo te podemos Encontrar? Muchas gracias Salvador Por tu valiosa Participación Bueno también En el teléfono 773-349-7779 Y dentro De el Facebook También de Soy Familia Estoy bajo La organización De Soy Familia También ya di El número ¿Es el 773-696-1179 También Perfecto Ari Muchas gracias Ari Janet Bueno A mi me pueden Encontrar En Un Nuevo Despertar El número De teléfono Es 773-564-0198 También en Facebook Como Janet Hernández Y también está El grupo De Un Nuevo Despertar Si lo buscan Ahí me encuentran Perfecto chicos Muchas gracias Me siento Muy muy bendecida Por su participación Y nos vamos A despedir Con el mensaje Motivacional Que hoy van a ser Algunas características Del poder sanador Del perdón Pensamiento motivacional El éxito A tu alcance Aquí estás En confianza El perdón Nace del corazón De cada uno De nosotros Es una decisión Personal Que se convierte En una decisión Social Nace De la libertad Es reconocer En uno mismo Y en los demás La dignidad humana No se impone Ni a quien lo da Ni a quien lo recibe No se fuerza El poder del perdón De ninguna forma Es un acto De bondad Gratuito Nace de la voluntad De sanar Y crecer Cura heridas Las limpia Y cierra No es olvidar Pero si nos ayuda A seguir viviendo Es un reconcilio Con toda La humanidad Nos ayuda A vivir El presente Caminando hacia Un futuro Más esperanzador Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Jesús Padilla Natalia Los quiero con todo el alma Nos estamos viendo El próximo viernes Chao Muchas gracias Por estar con nosotros Te esperamos La próxima semana En punto de las cinco De la tarde Aquí En confianza Con Alessandra En vivo En vivo Por Duplex Duplex Nos vemos Y nos escuchamos A través de RadioTuOndaLatina.com Todos los viernes De cinco A seis De la tarde En confianza Con Alessandra Un espacio Para la mujer En confianza Con Alessandra Un foro informativo De interés Para la comunidad Latina Entrevistas Horóscopos La biografía De una mujer Célebre Consejos Y tips De belleza Pensamiento Motivacional Y mucho más Aquí En confianza Con Alessandra Todos los viernes Los viernes No te lo puedes perder Por RadioTuOndaLatina.com RadioTuOndaLatina.com De cinco A seis De la tarde Te esperamos Bienvenidos Sean todos a Libertad Financiera Con Jasmine Martínez Con Jasmine Martínez Y Manny Padilla Quienes le enseñarán A prepararse Para su retiro Cómo obtener protección Para la familia Cómo hacer crecer Su dinero Acceso a becas escolares Y mucho más Libertad Financiera Ahorro, protección Y educación Y educación Para tu familia Aquí En RadioTuOndaLatina.com Buenas tardes ¿Qué tal? Les saluda su amiga Y a su financiero Jasmine Martínez Muy contenta El día de hoy De contar con su presencia Estamos muy contentos El día de hoy